¡Gracias! ¡Ruestamente les aprobamos para mí esta noche! ¡Kinder Ruiziana! ¡Nosotros somos el duelo! ¡Y esta noche directamente para ti! ¡Esta noche el duelo aquí en Kinder Ruiziana! ¡El duelo! ¡Fuega muy alto! ¡Y que se escuche fuerte ese grito! Me dijo una gracia de la persona que les necesitabas Agradezco tus bellas taladras La noche de vida y me coja la vida Me dijo que a pesar de que me amas ya no me mereces Y que bien que tú misma no lo haces Aunque mías eran las cicatrices Vuela muy alto, sigue volando Tienes un sueño y que Dios te me guira Llega tan alto que nadie te alcance Porque tu suerte será algo al día Vuela muy alto, vuela todo Busca llenarme y llenarme tu vida Como te daba yo de esperanza Y ahora me paras cuando es perdida Yo en puros días va a doler Tendré valor pa' comprender Y de tus sueños portate bien A mi sabes de pocas bebés Padre gente, vamos arriba, venga Vamos arriba, 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 arriba Así lo pensamos para ti en esa noche Que soy que se grita Dame el corazón de que me amas ya no me mereces Y que bien que tú misma no lo haces Aunque viste a ser algo así que triste Vuela muy alto, sigue volando Tienes un sueño y que Dios te bendiga Llega tan alto que nadie te alcance Porque tus sueños será algo al día Vuela muy alto, vuela todo Busca llenarme y llenarme tu vida Como te daba yo de esperanza Y ahora me paras cuando es perdida El tiempo que pude desenvolver De solos sonidos y es mi culpa No lo niego, no siento que fallé Ahora no tengo más que ayer Que es lo mejor que existe dentro de mi vida No tienes que saber Haciéndolo, tú ya lo has derramado También se ha exagado También estás pensando Te quieren regresar Hoy voy a amarte más de un gran corazón ¡Súbale, súbale, súbale! Hoy voy a amarte más de un gran corazón Hoy voy a amarte más de un gran corazón Para que vuelvas a tener amor Voy a hacerle por mi cariño La cicatriz se ha cansado Voy a amarte más de un gran corazón Voy a amarte más de un gran corazón ¡Eso, eso, eso, eso! Hoy voy a amarte más de un gran corazón ¡Eso, eso, eso! Hoy voy a amarte más de un gran corazón Y para que vuelvas a un gran corazón ¡Aca el mar entero de un gran corazón! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso! Con un gran corazón Y para que vuelvas a un gran corazón Y dentro de la vista estoy sonriendo, que en la guerra tocan tus pensamientos Yo no aprendo que oras tú, haces malabares con mis sentimientos A volcarte de mi nada con toda la espera, me cansé de todo siempre a tu manera De ser mañana subiste en tu novela, que no vuelve a escuchar Que te digas porque no es lo que sueñas Y nos ayudan a cantar la raza, dice Lo siento mucho si no digo que esperabas, si te decepcioné Si no llené los requisitos de tu alma Si no llené los requisitos de tu alma Pero cada día nací en el pepe Pero a las tendrías de mis empejos Y no te pasas de quitarme mi guapa Y a la nokia Estas y todas amigas Y la terrenalina 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 Es el amor Que le日 en el verde Y el monte Pero que es momento que sepas la verdad Yo no quería quererte enamorar Para que eras un juego y nada más Con tus labios tan solo volverán Y en ese instante tu cariño Se me siguió todo mi cuerpo Sentirá ese de ternura del corazón Y que me vuelvo un adicto No pasa si nadie sale tu rostro Me cae frío si estás aquí conmigo Tan solo quiero contemplar que soy de ti Y que me vuelvo un adicto A la manera que provocas mis antropos A tu perfume, a tu semblante que yo no Jamás creí que un día pueda andar feliz Y que me vuelvo un adicto Y que me vuelvo un adicto Para todos ustedes compañeros muchas muchas gracias por estar con nosotros A la gente que está acá atrás Barrita Y a toda la raza que está aquí es el kitititititito compañero Muchas gracias De antemano le deseamos que la pase bien bonito con la música de duelo Y amigos y amigas ha llegado el momento de presentarles en este escenario De Kinder Ruiziana Al líder de la agrupación de Grupo Duelo Venga de ahí Les voy a presentar Mira, fíjate compadre Compositor Arreglista Director Bajo sexo Y primera voz de Grupo Duelo Les quiero presentar al señor Oscar Iván Trevillo Buenas noches ¿Cómo está mi gente mexicana? ¿Cómo se siente estar entre tanto paisano? Gracias Primero que nada Muchas gracias por acompañarnos Quiero que se escuche un aplauso bien fuerte Que venga desde el corazón Este es para todas las madrecitas que nos acompañan el día de hoy Muchas felicidades para todas y cada uno de ustedes Siéntanse queridas Muchas gracias por acompañarnos Esta noche mi gente Yo quiero agradecerles Primero que nada La oportunidad que nos dan de cantar para todos ustedes Gracias por viajar hasta Viciaga Muchas gracias por estar aquí esta noche A toda mi gente de Monterrey De Monterrey De Raya de Texas Mi gente de Zacatecas De Coahuila Y toda mi gente de Tejana Y claro mi gente de Viciaga Gracias por estar aquí esta noche Siéntanse con toda la confianza De pedir la rola que quieran Que vinimos a complacerlos El duelo es de ustedes mi gente Así que esta noche Vamos a hacer aquí en Kinder Viciaga Una noche inolvidable Y bueno mi gente Esto es una fiesta A mi me gusta que mi gente baile Que mi gente cante Y también me gusta brindar con ustedes Arriba la cerveza Arriba el whisky El tequila Lo que traiga mi raza Esta noche Vamos a decir salud Suéltela compadre Para todos ustedes mis amigos Empieza la fiesta en esta noche Que suena fuerte esa grita Vamos a enseñarnos esto compadre Oye Dígame tú Dígame tú Dígame En mi vida Mira querido Análico Dígame tú Dígame tú Dígame tú Para recorrer en tu mente Tú raíces Y se cerra Tan fácil Que no A ver Ya sé tú Que aún me haces en mí Hay sentimientos Que no crean De la tarde Allá se nace En tu mente Ya en mi mente Busca excusas Pa' que no Durgas a ver Venga Suba la risa Olvídame tú Para recorrer en mi amor Se le da nuestra Ropura de un otro De ti dar un amor Que se te hizo Olvídame tú Porque yo Te amo Esa escucha Olvídame tú Borrando tu cuerpo Todos esos besos Y las cabezuras Todo lo que hicimos Cuando estaba a oscuras Olvídame tú Hermosa Hermosa Me augura Y a ver cómo es Y a ver cómo es Y a ver cómo es Con mi madre La voz de mi compadre Se levanta el miedo Que me dijo Hace un momento Compadre Diles en esta noche Que les voy a contar Con mucho sentimiento A todas las mujeres Que están presentes En esta noche Así que Vamos a tratar A todos juntos Porque en esta noche El sentimiento Se apodera del escenario En la voz De mi compadre Oscar Vale Oscar Puro sentimiento Bueno 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 Con las palabras Con las palabras Y 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 las palabras Que quiero la batalla Porque soy como yo soy Con las palabras Quieres a partir Y decir De lo que siento Me rindiendo Y me arrepiento Y me acuerdo Y me sigo Y veo Que soy como yo soy Y me siento Estúpido Porque no me puedo decir Y me llamo A pesar de que te veo Y me llamo No me llamo A decirte Dime Me llamo En la voz De menos Que así Vives En mis pensamientos Que me muevo Por besarte Que te amo Más que nadie Dime De menos Que así Que así Esperaste Un momento Desargarme Y confesarte Que amarte De mi De mi Tame Mándame una señal Si eres como yo Bájame el señor Venga, venga, venga Venga, venga, venga Y de noche llegando Así lo que mata Y yo de ese mar Y esa tormenta de desilusión Le va congelando Náutima esperanza al corazón Si nos continúa No me aleja salvarte Mientras tú despiertas En otros lugares Maldigo a tu olvido Perdigo tus pasos Y me contradigo De orden y de amor Que Dios me perdone Porque soy tu grande Y que me perdone Si empiezo en la materia Y que me cumple En la tierra y en la tierra Esa es mi vida Y que de mi alma De orden y de amor Y que Dios me perdone Y que Dios me perdone Esa es mi vida Y que Dios me perdone ¡Adiós! 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 No es un adiós, el rey de la canción No es casi todo, no son los sueños Al camino aparte de mi preparado Procurar mi gilera que me ha pegado Por tu único cuerpo Que nadie le ve escojo Si tan triste que cremo por tu espalda Y pidele a Dios que se enrella el fuego Que abre el cielo La paz que me ha mostrado en que no me gritas Mi maldito nombre Y yo carnal de tuyo De diamantes que me han prometido Cuando se oye las ganas de jugar conmigo Y que sus sentadas se vuelvan Cada vez de tus emociones Para que no sustras el dolor Que causa de esas ilusiones Te prometo que nuestro romance Se moriré en silencio Yo a ver como en real No pasarán de pistoles en que nos damos Robar por mi piel Besando cada espacio De mi automía Brindándome vida Qué triste aspecto Y el grito, 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 grito Sí, muy bien No pasarán de mostro No pasaré en silencio Y el grito De mi sting Tengo un gusto Por la naturaleza Procura a mí Y que agrade a navegar Por tu lindo cuerpo En la miel Es otra cicatriz pequeña Que adornó mi espalda Y pidele a Dios que se enrella el fuego De arañar el cielo Te apagué la voz para que no le grites mi maldito nombre Venga raza, súbale, 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 súbale Y ojalá el puño de diamantes que te ha prometido Pone en tus asas cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causa grandes ilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo a ver cómo me hago para sanar del piso de sentir tus labios Rodando de mi piel, desatando al espacio de mi anatomía Cuidándome en vida Si te quise asentado, hoy pierdo a la reina De mi soltacía De mis fantasías Y el aplauso fuerte para todos ustedes Gracias por tratarla con nosotros Muchas gracias mis amigos, les encargamos ¿Quién va a comprar nuevo CD de duelo esta noche? Que le va a ser hermano Se nos encargamos bastante Y ya está la vez que sea más libre por la naturaleza La buena recita comparen con todo gusto Dejame dar un saludo por acá La raza que se encuentra de Soasua, Nuevo León Que nos acompaña acá a este lado A la raza de Roma, Texas también ¿Dónde está la raza de Roma, Texas? ¿Dónde está la raza de Roma, Texas? ¿Dónde está la raza de Roma, Texas? De este lado mis amigos, saluditos enormes ¡Para la raza de Guadalupe, Nuevo León! ¡Para la raza de Santillo! ¡Para la raza de Santillo! Saluditos enormes Sigue mandando sus salvietitas Que con todo gusto Nos vamos a enviar Con bastante Con bastante seguridad en esta noche Dejame hacer unos saluditos que tengo por aquí Para que seque de Mario Que la ama, dice aquí Ya está, ya está La paloma de acero Ya la complacimos en esta noche Dice aquí Happy birthday para Laura Para Laura de Houston Que nos acompañe, felicidades Maravillana, compadre Que me encargo que le mande el saludo Entre la mano de uno Así y ahorita quedamos Ya está, compadre Ya está Dice aquí Para Sandy, te amo Eres mi joven De parte de Cristian Ay, Cristian Ok ¿Cuál más tiene en esta noche? No te extraño Los días que estás conmigo No te ves en mi vida No te caño en mi vida Este caño en fuerza En tu mirada Busco tanto en ese amor Que te parezca imposible Que te parezca de tu granidad Que es agonía Pero desde hoy Mi amor De dejarle que ande Como desde hoy Soy En el colomero Uno de los días sin mí Que te abrazo sin tu amor Desde hoy Y desde hoy Prometo amarte Más y más y más Y donde están las amarillas Salidas ¿Dónde están las amarillas de ustedes? Échale, échale, échale Échale, échale Tampes parezca Imposible De los señales de realidad Que es agonía Pero desde hoy Mi amor De dejarle que ande Desde hoy Que yo soy Desde mi mamero Desde hoy Mi amor De dejarle que ande Como desde hoy Yo soy De dejarle que ande Con menos Y tu Lo de los días sin mí De dejarle que ande Y sin tu amor Desde hoy Desde hoy Y donde estás Agrito, grito, grito Echale, échale Sabar, sabor, sabor, sabor Saboncito de esta noche Un viento más Y ya te irás Corrió tan raro Y borrado En el reloj Te mando a Dios Y canto a mar Sin tan las cuentas Hasta que el tiempo Se recorrió Yo cada vez vuelvo Alte rápido Cuando ya te hayas ido Cuando ya te hayas ido Para sentir que vuelvo de dolor Cuando no estés conmigo Cuando no estés conmigo Porque solamente tú te irás Con tu adiós También llevas un pedazo De mi alma Y de mi vida Entré en tu vida Sin contar los sueños Y las ilusiones Que se anidan En tu sonrisa Te voy a ensañar Amor Amor Te voy a ensañar Amor Ya te hayas ido Para sentir que muero de dolor Cuando estés conmigo Porque el sol era menos que tú te irás Con tu adiós También llevas un corazón En mi alma y en mi vida En tu vida Sin contar los sueños Y las ilusiones que se anidan En tu sonrisa Te voy a extrañar Mi amor, te voy a extrañar Un minuto más y ya te hayas Un minuto más, un minuto más Y donde está la chalecita, la chalecita, la chalecita, la vida Salucita, raza, Salucita Te compro los segundos que pases a mi lado Te compro los minutos que nos pagó al comprado Te compro cada beso, cada caricia tuya Te compro el corazón y te compro tu amor Perdona si pretendo comprar mi comunidad Pero es que ya entendé Si tienes ambiciones Eso te das la risa O en esa condición Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro hojas buenas Y tu besudo a flor de piel Y te compro también Te adiendo dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me intervores Te compro si me entero Para que estés conmigo Vente de tu existencia Para yo seguir vivo Pues fuerte pueda ganar Y la batería de un comero Es que hay más de niños Arriba de cumbia, arriba de cumbia Y échale sabor Bailando, bailando Bailando, comando, bailando Y échale cumbia, cumbia, cumbia Y ese mijo me queda Y ese mijo me queda De felicidad En el sol Y en este día Que desaparecer De que al menos Solo en ti Un adiós Y no No puede ser así Porque hay tanto tiempo Que nos adoramos Tú y yo Es que el amor No acaba Conocir Y a Dios Que tú me has entregado No puede que te miras Y todo Y no cambié Y qué más está pasando Es que el amor No acaba Que hay que hacer Y no puedes Ocultarlo Pero no No son tus ojos Y si miras Y miras Estrellas Como están Cumbrando Y no No puede ser así Y después de tanto tiempo Que nos adoramos Tú y yo Es que el amor No acaba Conocir Y a Dios Que tú me has entregado No puede que te miras Y todo Y más También Que nos está Pasando Es que el amor No acaba Que quieras Y no puedes Ocultarlo Veo Que son tus ojos Y miras Tus labios Como están Cumbrando Y es que el amor No acaba Sobre un minuto Necesitas Mil años Para olvidar Porque yo sé Cumbrando Porque el amor No acaba 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 No acaba Plaza Mexicana Plaza Mexicana Hay un gran cuento Mis amigos Y presentarles A cada uno De los integrantes En esta noche De Grupo Duelo Así que quiero Que le den un fuerte aplauso A todos Para presentarles Primeramente El lado derecho En su escenario En el banco eléctrico De Grupo Duelo Directamente De esa monta Entra El radio Quiero que le den un fuerte Un aplauso A mi hermano Pedro Flores Fuerte el aplauso Plaza El radio En las confusiones Y acá arriba En el escenario El narado Para todos Y todos A ustedes Mis amigos Desplazando En esta noche Mi hermano Mauricio Piano Fuerte el abrazo Mauro En la batería Atrás de escenario Uno de los grandes Que viene de la música Marteña Uno de la dinastía Yala Para todos Y acá van a ustedes Directamente De Reynosa Para Maulimbas En la batería De duelo José Luis 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 Muchas gracias Gracias Super contento Estar aquí Con todos Ustedes Nos vemos Muy pronto Gracias Gracias Ambas Acuérdate Mi papá José Luis Agar De duelo Nuevamente Desde Roma Dejas Para aquí Esa noche Y uno De los grandes Iniciadores De ese gran Estilo De la vida De duelo En la acción De duelo Mi hermano Dimas López Junior Más de la clase Más de la clase Como ya se los había presentado A mis amigos Compositor Arreglista Director Bajo sexo Y primera voz De duelo El señor Oscar Miguel Más de la clase Muchas gracias En la dimensión De la ciudad De Monterrey Reunión En la integración De un grupo De un grupo Otra güey Muchas gracias Amigos Gracias por acompañarnos Esta noche Una vez más Que se escuche Un aplauso fuerte Para toda mi gente Gracias por tanto cariño No me despido Deberíamos verlo Junto mi gente Nunca olviden Que los queremos mucho Gracias Nosotros somos El grupo Que los hitos Que nos cuiden Nos invita a todos ¡Otra! 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 ¡Vamos! ¡Vienen otras! ¡Vienen otras! ¡Vengan los hermanos! ¡Vengan los hermanos! Llegerían en casa mexicana. ¡Vengan los hermanos! ¡Muchas gracias! Por esta correcta puede ser bueno. ¡En la certificación madre! ¡Es oque llevo por hombre! ¡Yo yo y voy! Ñeeey! Ñeeey. Ñeey. Se acaso estoy cambiando, y se acaso es bohong! Es porque tengo paPal... P values. Gracias.